de Santa María de Guadalupe sea Dios quiero ser muy claro sino que trae a Dios en su inmaculado vientre el Dios verdadero hombre verdadero y seguimos con esto como le dice ella le dijo ella escucha a Juan Diego escucha hijo mío el pequeño Juanito el más pequeñito a dónde te diriges y él le contestó señora mía reina mía muchachita mía allá llegaré a tu venerable casa en México Tlatelolco a seguir las cosas de Dios que nos dan que nos enseñan quienes son las imágenes del Señor Señor nuestro nuestros sacerdotes aquí pues es donde queremos confirmar perfectamente que Juan Juan Diego se da cuenta con quién está hablando porque dice llegaré a tu venerable casa en México Tlatelolco recuerden que él tomaba catecismo en Tlatelolco recuerden que ahí él celebraba con celebraba pues con todo mundo celebraba la Santa Misa ahí él era uno de los que participaban y le tomaban lista para los que llegaban a misa así que él era tomado tomado en lista lo veremos en su momento iba pues a Tlatelolco así que sabe perfectamente con quién está hablando señora mía reina mía muchachita mía allá llegaré a tu venerable casa en México Tlatelolco a seguir las cosas de Dios que nos dan que nos enseñan los franciscanos así que hermanos míos es algo impresionante esto no no es la continuación de ninguna idolatría queda clarísimo que sabe con quién está hablando y la otra cosa que quiero hacer mención quienes son las imágenes del Señor fíjate de qué manera éramos vistos los sacerdotos por parte de los indígenas como imágenes del Señor así que las imágenes del Señor después va a decir los más amados de Dios le enseñan quién es Dios allá vamos dice dice Juan Diego allá voy a tu venerable casa México Tlatelolco no se pierda ninguno de los programas porque son tantas cosas profundas que vamos a ver de Santa María de Guadalupe que Dios los bendiga mucho